Me conozco como termina esta peli Si, un poco nos imaginamos Una persona de acá, boca abajo No, no, el beso arácnido No, chicos, no, no sé, señor Pero habla el duría Vamos, chicos, arriba en el enco ¿Qué mosquinos tocarías que era, Madero? ¿Qué relleno tendríamos que hacer esta vez? Si, Cota no sabía que personaje ponerte Vení, ponerte el penado ¿Aca, acá? Soy un poste, así que he dicho poste No, estaba pensando si Tenía el cartel La abuela del Hombre Araña La abuela del Hombre Araña La tía, tía May, tía May Vivía con la tía Tía May Ah, ok, ah, bueno, perdón Ven, tía May, vaya de aquel lado A ver Permiso Usted, venga, venga de este lado ¿Qué es en el medio? Tía May ¿Usted? Pase, joven Me encanta esa energía No, no, no Hay que, hay que, hay que Tomemos el curso ¿Estás vivo? Vamos, vamos ¿Estás bien? ¿Estás vistiado? No Ok, bien Escena de tía May Obviamente yo soy Peter Parker Por el físico No Sí No, no, no Está perfecto Claro, que en el pie del grupo Comenan energía Toda 83 No Yo era el tío, viste que lo matan No, la tío es No, la tío es No, es el malo El... ¿Cuál de todos? Octopus Chicos, ha estado pensado Chicos, el director es Chapote Es verdad Bien Tía May Me dice que va a la escuela Pero en la frase Vos tenés que meter Recuerda Que un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Esa es la frase Forever Eternity De remeras ¿Verdad? Esa es el texto Estudiatelo Yo estoy cocinando Canta Así porque cuando cocino canto O sea, nunca cocino Y nunca canto Hola, tía May Hola, Peter ¿Cómo estás? Bien Ya me voy a la escuela A la escuela Ya te preparé la vianda ¿Has estudiado para hoy, Peter? Como siempre, tía Desde que el tío murió Yo he sido muy responsable Y sé que tengo que Chapar las coches de la escuela ¿Eres chaval? Mi gancho ¿En qué estás hablando hoy, Peter? Qué raro La tradulada Viste que te traduce más Pensé que hayas sido La fonaudióloga ayer No aprendiste a hablar todavía No, tengo unos problemas Con el latino Que todavía no me Ya no ha funcionado Mi gancho Estamos complicados Escucha, tengo algo Para comentarte ¿Qué haces con la mano? Algo Estoy haciendo los huevos Se batieron los huevos Te estoy haciendo los panqueques Pero recuerda siempre algo Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad ¡Guau! Se lo sabía El texto perfecto Ahora ve a la escuela Y sé feliz No beses a nadie Gracias, tía No beses a nadie La tiré La tiré La tiré Que te pone la gorra Si pasa, no está Se te nota la gorra Que te va a caer ¡Ey! ¡Mortiva esa! ¡El agarro! Y Peter Parker Cuando estaba en el colegio ¿Qué pasó? Que no bajé Sin querer Que no sabía Estaba Y de repente ¡No! 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 La música Sí, por algo Es mirante Los zenanetos De blanca neve Y aparte La daña baja soya Sí, mira Perfectos especiales ¡Ah! 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 ¿Estoy mentira? Sí, sí, no Estamos en la noche Debe ¡Eh! Trae naranía ¡Ah! ¡Es mentira! ¡Eh! ¡No soy Peter Parker! ¡No! ¡No! ¡Con ficción! ¡Aquí invierno! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mirá! ¡El veneno! Lo matan! ¡No! ¡No! ¡Aquí con un veneno así! ¡No! ¡Esta es ficción! ¡Ah! ¡Y ahí! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡No! ¡No! ¡Empecé a sentir Puedo saltar altísimo Pero es un militario De Spiderman Y puedo moverme por todos lados Pero, ¿qué ha pasado? Mi amiga Mary Jane Ha sido atrapada Ni más ni menos que por El Duende Verde Es el Duende Verde Cómo me caga siempre Siempre me caga la puta No sé si es el Duende Verde O el Señor de los Anillos Ya vengo Voy a moverme Te llevaré lejos Iremos al edificio más grande De la Petrona El edificio de los Santos El edificio de Gómez Iremos al edificio de Gómez Y nadie puede agarrarnos ¡Auxilio! Spiderman está viniendo Que alguien me ayude Cambió de fisionomía del cuerpo Que venga Oh, ay Dios ¡Guau! ¡Chico! ¡Guau! ¡Muena la postura! ¡Quién me ayude! ¡Perdíame! ¡No! 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 ¡No se le haga pimienta! ¡No! ¡No! ¡Es padre! ¡Y sí! ¡Garo! ¡No! ¡Guau! ¡Soy tu tía, Pita! ¡Y la tía! ¡Y la tía! ¡Y la tía! ¡Y la tía! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, chico! ¡Por favor! Pita, pórtate bien, Pita! ¡Para! ¡Para! ¡Para que suena alérgico! ¡Para! ¡Ya logramos! ¡Creo que ya logramos! ¡Hombre araña! ¡Guau! ¡Ay! ¡Eres mi hijo, hombre araña! ¡Oh! ¡Me estoy oyendo! ¡No, no, no! ¡Entre la nariz! ¡Y la máscara! ¡No puede respirar! ¡No puede respirar! ¡No puede respirar! ¡No puede respirar! ¡Oh! ¡Que viene el beso final! ¡Que viene el beso final! ¡No puede respirar! ¡El beso final! ¡En las películas yo me descuido! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Cara se vejo y me da un beso! ¡Sí! ¿Y cómo se ve? ¡Pero por razones! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Gracias por salvarme! ¡Pues nada! ¡Besame rápido que me caigo! ¡Pero! ¡No! ¡Se desmata! ¡Pero no, Pite, ahí tenés que dejar ir! ¡Y nos vamos bailando! ¡Música! ¡Y nos vamos bailando! ¡Música! 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 ¡Ah, terminamos la corte! ¡Vamos! ¡Vení con la tía! ¡Vení, su duende! ¡Vení! ¡Ah! ¡Haya! ¡Ven cómo mueve el hombre araña! ¡Ay, cómo mueve! ¡Te lo tenía guardado! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¿Cuándo ha perdido todo eso? ¡No! ¡Ay, mirá la coño de Fireman! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Manejoso!